Amigos este es un video muy rápido porque bueno les dejan mi reacción al trailer de Wonder Woman Este segundo trailer donde ya pudimos ver varias cosas, estuvimos en directo viéndolo Así que bueno se las dejaré y espero que la disfruten Yo siento que en este trailer ya nos van a mostrar por fin a Cheetah Tienen que, y bueno vamos a tener todavía más partes de este con Wonder Woman Se ve muy genial amigos, muy muy genial Bien De hecho ahorita el panel estuvo muy bueno también Ahí tenemos a Cheetah Y por fin lo que también quiero ver es como van a revivir a Steve Trevor Porque pues recuerden que la 1 murió o tal vez no murió Y bueno Gal Gadot hermosa como siempre Cheetah También aquí como el diseño que le dieron a Cheetah está muy muy padre Esa parte, eso, eso de ahí cuando le está haciendo colerado está muy muy genial también Y la pelea Vamos a ver cuál va a ser como lo que detone entre estos dos Recuerden que bueno se supone que dijeron que muchos de los efectos son prácticos Entonces pues vamos a ver también qué nos dicen Pero se ve muy genial las batallas, las peleas Este, se nota que están muy muy bien dirigidas Y bueno aquí con Steve Trevor Wow, ese scene está también muy genial Ya, ahí está Cheetah, ahí está, por fin, por fin Amigos, qué genial se ve Cheetah Amigos, se ve increíble Cheetah Y la nueva armadura, también vamos a ver cómo, por qué ocupa esa nueva armadura Si pudo pelear contra Ares con esa Ah, cangurerita bien, eh Solo encinas Bueno amigos, pues tenemos por fin el trailer de Wonder Woman Ya por fin vimos a Cheetah que es lo más importante Les dejaré unas imágenes en pantalla de cómo se ve muy muy genial este trailer No nos dice mucho de la historia, este, más que nada pues son como más, obviamente un adelanto Pero bueno, tenemos a Cheetah, tenemos a Pedro Pascal también como se va a ver Tenemos este, a Steve Trevor, tenemos este, a Gal Gadot Que bueno, este, no nos cuento mucho de la historia, no, la trama principal de la película Pero, pues ya con ver a Cheetah por fin Porque lo habíamos tenido en artes promocionales y así Pero no lo habíamos tenido ya en acción Se ve muy genial amigos Espero que este sea de los personajes que sea, este, de los próximos más, pues, de los villanos De DC, aunque bueno, en los cómics no tiene tanto Pero bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video Y recuerden que tenemos más sorpresas por el DC fandom